No es imposible volver a nacer, cada mañana una señal nos tocará. Es imposible, pronto pasará, Dios tiene un propósito, solo confía en Él, porque todo, 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 lo que Él hace, es y será. Porque todo, 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 todo tiene un propósito, solo creer, solo creer, pronto pasará, solo creer que el día llegará. Solo creer, ese es un momento, si puedes hacerlo, Dios lo puede hacer, solo creer.